Comparamos las hamburguesas de queso de los tres restaurantes más famosos. Esta le suena a todo el mundo. Bastante seca la carne, queso, pepinillo, algo de ketchup y mostaza. Vale, huele a todo menos a carne. Está bastante rico, pero es un poco seco y hay que acompañarlo con una bebida para que se trague bien. La de Burger Ray. Esta es más aromática, el queso huele más natural, hay bastante más salsa. Esta también es bastante seca. Restaurantes, por favor, que es ketchup, echarle más. Y la de pollo frito de Kentucky. Lleva mucha salsa, una buena loncha de queso. No lleva ni el pepinillo, ni el ketchup, ni la mostaza. Me flipa el pollo frito. No está seca. Lo único que me falta es el toque picante de una cheeseburger que normalmente se da con la mostaza. Que aquí, por ejemplo, podría meter con el empanado picante del pollo. Es un tema interesante, así que hoy...